A mi no me importa el puntaje final y lo único que voy a decir que me parece que vos Aníbal y vos Moria son dos irrespetuosos en dirigirse en mi vida No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa atrevida Te estamos diciendo una cosa, se callan decorado, atrevido, maleducado Si estoy hablando no me interrumpas A mi no me vas a decir irrespetuosa vos, porque yo no te estoy ofendiendo A mi vos no me decís irrespetuosa Si estoy hablando no me interrumpas Tenés cuidado y respetame vos, respetá a una persona mayor, no seas atrevida Si estoy hablando no me interrumpas Me harta con esos humos esta No Moria, yo te voy a decir una cosa Venís a dar lecciones de moral acá por favor, haciéndote que, el apóstol de que De la buena ética, dejate de joder Marcelo cuando me dejen hablarte No, no habla, habla, decime Un minuto por fuera si puede expresarse Yo la verdad que Moria vos, te admiro un montón No me interesa que me admiren y que me digas, estamos en un jurado, no me interesa No me des ningún halago, no te lo creo A mi no me importa lo que vos me creas o no, yo quiero decir algo y si Marcelo que es el conductor Si, si, decía verdad Si a vos te parezco pesado, lo que sea, a mi no me importa Yo siempre te respeté y respeto lo que digan por más que me critiquen o no No respetamos lo que sí, sin respetuosas ¿Qué pasa el decorado este, atrevido Lumpen? Pero un minuto, un minuto, Moria, un minutito para que diga que es de mi familia Que para si completa la frase, pues tenemos Sí, Silvia Antes de hablar, antes de hablar de alguien que no está y hace poco no está Lavate la boca, Moria Casan Perdón, ¿cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento porque la semana pasada dijiste que estaba destruida por tu abuela Yo te quise recordar que si hace una semana que murió tu abuela A mí no hace falta que me recuerdes las cosas que me pasan en mi vida Moria Casan La semana pasada se murió tu abuela y decía que estabas triste No podés decir que estás en tu mejor momento personal Porque el que nos tomás el pelo y la que miente sos vos Bueno Yo creo que hay una cuestión de... Que se callen Lumpen Disculpá, te dirá, no podés permitir que en tu programa... No, Marcelo Cállense Yo siempre te dije nada Lo que está diciendo esta señora está completamente fuera de lugar, Marcelo Pero creo que se están escuchando, me parece Moria y Silvina Están escuchando mal las dos, yo creo que ni te faltó el respeto por recordarte Estaban hablando, me parece Me parece que ahora sí Pero está bien, Silvina No, no, te lo digo No, salvo esta parte final Lo que arranca todo por un tema solamente me parece a mí Lo que yo dije No, no, no Del tema de la energía Esta no es mi terapia, yo no tengo que contar acá las cosas que me pasan Yo he vivido etapas peores en mi vida Las contaste un año que las tuvimos que bancar Un minuto, Moria, un minuto